Ya estamos listos y preparados en nuestra sección de Cartas Españolas con Gaby Gaby. ¿Cómo estás Gaby Gaby? ¿Cómo está la chica WhatsApp? Muy feliz, contenta, recibiendo la semana con mucha energía. Bueno, vamos a las llamadas que te parecen. Sí, claro, claro. Mario García dice, ¿me puedes dar un consejo para mejorar la relación con mi pareja? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que tienes que estar siempre de muy buen humor, o sea, muy agradecido con Dios por tener la pareja y sobre todo no estar enojado ni triste. Aquí te veo abundancia, te veo que arreglas problemas con tu pareja, pero tienen problemas como que los dos quieren mandar, quieren mandar en el dinero lo que se compre en algo económico. Ana, ¿mi esposo pronto va a encontrar trabajo? Bueno, Anita, aquí las cartas dicen que sí, que sí encuentra un trabajo, pero no es lo que él desea. Aquí le veo que toda la gente lo llega a querer. Es muy posible que él ponga un negocio que le vaya muy bien, aparte de su trabajo. Como dicen, le va a costar más trabajito, pero va a salir adelante. Seidy Verdeen, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Seidy, aquí las cartas me dicen que tú eres una persona muy inteligente. Te veo muchas sorpresas en tu familia. Hay como fiestas, celebraciones. Te veo también en cuestiones de trabajo, te va bien. Va saliendo adelante y veo que tienes un regalo de Dios. Puede ser de amor o puede ser una sorpresa de un hijo. Efraín, te pregunta, ¿podré viajar a Alemania para hacer mi doctorado? ¿Qué me dicen las cartas? Mire, Efraín, aquí las cartas me dicen que su familia sí quiere que se vaya. Sin embargo, por cuestiones, pues yo creo que de enfermedad no se ha podido, pero yo veo que sí se podría ir. Su vida es en otro lugar. De hecho, le veo prosperidad. Le veo que llega a ganar bastante dinero. Galilea, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Galilea, aquí estás de como que tienes algunos problemas, alguna cosa del pasado que se te presentó y lo llevan. No sé si alguien perdiste o te divorciaste o te separaste de alguien. Sin embargo, te veo triste. Amiga, necesitamos un talismano probablemente. Tú este año te va a ir muy bien, pero solamente que cambies toda esa mala energía que traes. ¿Encontraré pareja este año? Te pregunta Miguel Rodríguez. Bueno, Miguelito, aquí las cartas me dicen que sí, que sí tienes personas que te agradan, pero no son las que tú quieres y siempre se acaban yendo, ¿sí? Por supuesto, tendrás pareja dos días, dos semanas, dos meses. Tú encontrarás una mujer, es clara, y primero tiene que ser tu amiga. Bien, Josefina López, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Josefina, aquí las cartas me dicen que tú eres una persona que triunfa. Eres muy feliz, felicidades. También veo que tratas siempre, te vas a llevar basura a tu casa, tratas de ayudar a los demás. Si no te piden apoyo, no te metas. Aquí te sale un viaje en puerta, te sale mucho triunfo y te sale que si tú te metes a ayudar a otras personas, te vas a llevar la mala energía. Mariana Díaz, ¿tendré muchos hijos con mi esposo? Bueno, las cartas dicen que probablemente sí tengas hijos, pero no tantos, no te veo tantos, te veo como tres. Priscila Rodríguez, ¿mi novio me va a pedir matrimonio? Bueno, Priscila, aquí las cartas me dicen que naciste para tener familia y alguien que te quiere mucho. Es muy celoso, debes de tener cuidado con esa situación, arreglar las situaciones antes, no forzar el matrimonio. Lo que es para ti, el saco que te queda, es para ti y ese va a ser. Porque si tú forzas a que antes te cases, van a tener muchos contratiempos, sobre todo de alguna situación, no sé si de su familia o de tu familia. Itzel Oseguera, ¿viajaré a Guadalajara para ver a mi amiga Steve? Bueno, aquí las cartas me dicen que probablemente no puedas viajar para verla. Más adelante, si te presenta dos días, dos semanas, dos meses, tendrás todo lo necesario para ir a ver a tu amiga. Te veo también sorpresas en toda tu vida, te veo que vas a tener un tiempo de muy feliz. Enrique Sánchez, ¿tendré éxito en mi trabajo? Bueno, Enrique, aquí las cartas me dicen que cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, empezarás a fluir en cuestión de trabajo, de dinero. Te cuesta, eres sumamente sentimental. Vas a sentir mucho la pérdida de alguien y, por supuesto, no es de la familia, es como amistad. Te veo también como unos papeles que tienes que arreglar para que todo te fluya. Alejandro García, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira, Alejandro, aquí las cartas me dicen que estás así como muy pensando en una persona que estás enamorado de ella. Aquí te veo triunfo, te veo también este que tienes algunos problemas, te quisieras ir fuera, a veces quisieras hacer tu vida en otro lugar, sin embargo, aquí está tu, aquí es donde tienes, aquí te sembró Dios, aquí es donde tienes que estar, no sé dónde te encuentres. Hay una mujer que te va a llegar a querer. Muy bien, chica, ¿qué te va a querer? Claro que sí, en el 33, 11, 76, 51, 17, y recuerden, Gabi Gabi, pegado a cartas.espanolas, porque no le puse la ñ en mi Instagram, agréguense, por favor, al Instagram, y recuerden que atiendo por internet cartas españolas, tarot y cartas angelicales, y también el mapa de la vida, que es la mano. Perfecto, gracias Gabi Gabi, que te vaya muy bien. Gracias.